Vamos a enlazarnos a la cocina extrema con Ramar, que además trae un invitado muy especial y nos van a preparar un platillo que se consume en estos días santos. ¡Adelante, Ramar! Adivinen a quién tengo aquí, a mi jefecita. Oye, ¿qué nos vas a enseñar a preparar hoy? Pues hoy vengo a enseñarte a preparar capirotada estilo culí. Bueno, porque tengo entendido que en la República hay diferentes tipos de capirotadas, ¿no? Claro, pues es como todas las partes, se cocina distinto. Pero yo hoy vengo a enseñarte a preparar una capirotada culiche. ¡Ándale, muy bien! Bueno, ahí más o menos se dan una idea de los ingredientes que vamos a ocupar. Así que saquen plumita y lápiz, porque más adelante van a ver todo lo que vamos a ocupar. Y eso los tío con ustedes. Bueno, ya estamos listos aquí en la cocina y espero que tengan lápiz y papel, porque mi jefa les va a decir los ingredientes paso por paso. A ver, ¿cuáles son? Pues los ingredientes empezamos aquí por el plátano macho. Bueno, tenemos la tortilla, el queso oreado ranchero, piloncillo, manteca de puerco, cacahuate, clavo, pasas, círvelas de España, canela entera y también tenemos como opción opcional queso tipo chihuahua. El pan, obviamente, es uno de los ingredientes principales de la capirotada. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es, va a ser la miel y con ello vamos a echarle el piloncillo, el cual tú ve, me lo desquebrajando. ¿Desquebrajando? Sí, en pedacitos para echarlo y que se haga más rápido la miel. Ah, muy bien. Bueno, a ver, pues voy a usar el rayadorcillo, ¿no? Ah, pues usa el rayador. Al cabo, desde siempre ha sido medio flojito. Es que nunca me ha gustado tener la cámara. Ah, bueno, bueno, ya, ya. Ahora, ¿qué vamos a preparar? Mira, aquí sigue preparar echarle la canela y el clavo, que con el clavo sí hay que tener un poquito de cuidado porque es un ingrediente, es una especia muy delicada de utilizar, ¿no? Bueno, ¿en qué te voy a ayudar, mamá? A ver, por favor, veme rebanando los plátanos macho. Nomás los vas a rebanar así en rodajitas no muy gruesas ni muy delgadas. A mí me gusta echárselo a la miel antes de prepararlo en la capirotada porque de esa manera toma un tono muy especial el plátano. Sí, así puede ser, o más pequeño, un poquito más pequeño. ¿Como sesgado o sí, circular? Circular. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, Dino. Ah, mira, el siguiente paso es que la manteca de puerco, de preferencia, obviamente, la ponemos aquí, le vamos a cubrir toda la olla. Y en ollita de barro, ¿no? Para que agarren más saborcito acá. Bien rico. Mira, mientras yo cubro esto con la mantequita y la tortilla, tú veme rebanando, por favor, el pan y me lo vas tostando. Aquí ya está listo el sartencito. Anda, Dino. Sarten o comal, como quiera ponerle usted. Muy bien. Aquí le estamos protegiendo. Esto sirve para proteger. Oye, pero la tortilla, ¿qué onda? Ah, es que la tortilla es para ponerlo en el fondo y que nuestra capirotada no se nos ahume y que si se nos ahuma, no le pase a la preparación que vamos a hacer ahorita. Órale, esa no me la sabía, ma, ¿eh? Me tostando, hijo, el pan. Ándale, ándale. Vamos a ponerle el pan ya, por favor. Pásame lo que se me está quemando, ¿se te está quemando ya? ¿Quemando? Tú eres lo que me está quemando aquí. Vamos a empezar a hacer la cama. Vamos a formar. Vamos a poner el pan. Vamos a poner las pasas, el cacahuate, la silueta de España y el queso. Vamos a ir haciendo camas. Por favor, pásame el pan para acá. Ay, ¿sabes qué? Puedes ir partiendo el queso, por favor. Ah, claro. Este en tiritas. Cuadritos, cuadritos, cuadritos. Muy bien. A ver. ¿Qué vamos a ir acomodando primero? Ah, voy a ir acomodando el pan. Vamos a ir poniéndolo así. Ok. Todo se va poniendo. Ya tenemos aquí la tortilla tapando nuestra... ¿La preparación? Base, sí, la base se va acomodando como vayamos pudiendo, es igual. Aquí desparpajamos la tortilla en pedazos más pequeños porque la olla no está tan grande. Y así vamos a hacer con el pan. Si algún lugar nos queda desocupado, partimos un pedacito así, mira, de pan. Ándale. Y ya lo ponemos aquí entre medio y ya lo vamos acomodando. Muy bien. ¿Ya vamos echando jarabe o qué vamos poniendo ahora? Sí, no. Vamos a ponerle las pasas aquí. Échamele queso, por favor, así. Claro que sí. Una capita de queso. ¿Así? Sí, así. Ahora, cacahuate, por favor, pásamele. Muy bien. Así. Muy bien. Y las ciruelas. ¿Cómo hicimos las camas? A ver, cuéntanos. Pues bueno, se agarra y se le va poniendo cama por cama el pan, la ciruela de España, las pasas y todo así se va agregando, se va acomodando de manera uniforme. Y le vamos echando la miel para que todo esto después lo pongamos en el horno o en la estufa también se puede cocinar. Ah, muy bien. Por fin terminamos nuestra capirotada. Vean nada más cómo nos quedó. Nosotros la dejamos un poco húmeda, ¿no, mamá? Sí. Sí, pues por el tiempo la tuvimos que dejar un poco más húmeda, pero en casita ustedes se lo meten al horno y le dan un poco más de tiempo y la dejan bien doradita. Bueno, jefecita, ¿eh? Así debe ser. Qué bueno que les dice los secretos. No, yo no soy codoma, yo soy compartido, ya sabes. Ok, te voy a servir un poquito. Ahí está. Qué rico se ve. Ay, yo te ando echando ahí. Ay, 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 qué rico. Vean nada más el quesito. Bueno, pues nosotros nos quedamos saboreando y espero ustedes también se saboren este rico pescado que preparamos en la Cocina Salvaje. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Stremo! ¡Stremo!